En medio de la sesión del Consejo realizada el día 5 de junio, el concejal César Pión presentó un oficio dirigido al alcalde encargado Sergio Londoño Sureta en que le pide hacer frente a las problemáticas de la ciudad, como la pobreza, la construcción de ciclorrutas y los proyectos que presenten beneficio a los barrios populares. El foro que se propone no es un foro para quejarnos, el foro es para entregar soluciones, pensar, construir y de una vez desarrollar. ¿En qué sentido? Que el alcalde diga que tenemos que construir 40.000 empleos y entonces nosotros podamos decirle, bueno sencillo, ya estamos terminando el estudio de la popa, vamos a entregarla en concesión, vamos a entregar las rutas acuáticas en concesión. Vamos a construir en todos los barrios populares ciclovías. Ajá, ¿y cómo se corrige? O sea, ¿quién la va a hacer? Para eso tenemos la academia, necesitamos estudios y apoyos de parte de la academia. Según Pión afirmó que los dineros para realizar ciclovías se pueden sacar de pólizas por el parqueo de vehículos mal estacionados. Ah, ¿y de dónde sale la plata? Perfecto, tenemos 130.000 vehículos en el parque automotor y todos duermen en las afueras, en Manga, en Castillo, en Boca Grande, en todas partes. Entonces es sencillo, vamos a demarcar las zonas y cada vehículo tiene que comprar mensualmente una póliza de 100.000 pesos mensuales con un chip que acá se le activa, es decir, para que tenga el permiso de parquear en esos sitios. Y eso produce 10.000 vehículos, produce 1.000 millones, 1.000 millones mensuales para los barrios para hacer ciclovías, plata. Además, el concejal resaltó la importancia de trabajar en proyectos en los barrios populares y no solo en la quinta avenida de Manga ni en el drenaje pluvial. Quedarse solamente en quinta avenida, uno no puede quedarse en drenajes pluviales, no puede quedarse en la primera avenida, no puede quedarse en esos macroproyectos. Pion pidió al consejo que apoye el oficio enviado a la alcaldía de Cartagena.